qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo ven cae abatido en un supuesto intercambio de disparo con la policía quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles en un aparente intercambio de disparo con agentes de la dirección central de investigaciones criminales y crim en la provincia maría trinidad sánchez un individuo fue abatido por seis disparos la persona fallecida fue identificada como ángel luis de la cruz minaya conocido como come pan y contaba con 29 años de edad según la información disponible de la cruz minaya tenía antecedentes delitivo con cinco registros en su historial se le atribuye a los hizo haber herido de bala un joven en cumajú de en agua en consecuencia a la noche del martes de crin realizó un seguimiento a de la cruz minaya hasta el kilómetro 3 de en agua donde se produjo el presunto enfrentamiento con las autoridades el cuerpo de la cruz minaya fue trasladado a la morgue del hospital antonio ya por y posteriormente será llevado a san francisco de macorri para realizar la correspondiente neocrucia oh dios mío es muy triste y muy lamentable que la mayoría de jóvenes lo que quieren es delinquir pero lamentablemente eso trae su consecuencia que es la muerte o la cárcel que opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo no 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 Gracias por ver el video.